Descubrí que puedo ser feliz sin ti Ya has dado cuenta que he extrañado que no debo servir Ya te da tu sabor, te va a traer mucho y te voy a amar Y ya de igual, cuando me dejo a cerrar te va a gozar Y ya lo entendí, sé para ti, no te preocupes que no voy a sufrir Ya me arrepentí, contigo yo aprendí, solo una cosa me queda por decirte que Duele, no necesitaba conocerte, de que a ti es suficiente No te preocupas de si me hiciste más fuerte Duele, pero necesitabas conocerte, aunque te cueste creerme A mi hermano es de si me hiciste más fuerte No quiero alejar, no quiero alejar No quiero alejar, no quiero alejar Todo era perfecto, y en ese momento No esperarías que yo estaría, no tomar la vida Porque me hiciste daño, yo te quedo fechas en mi calendario ¿Quién te dijo que te extrañó? Que estaría, que yo estaría, no tomar la vida Hoy el único, así es muy ilógico Hoy el único, algo más que físico Algo más romántico Pero se te suicidó Ya sé en mí, sé para ti No te preocupes que no voy a sufrir No me arrepentí, contigo yo arrepentí Solo una cosa amiga, por decirte que Duele, no necesitaba conocerte, de que a ti es suficiente No me preocupas de si me hiciste más fuerte Duele, no necesitaba conocerte, que te cueste creerme No me preocupas de si me hiciste más fuerte No me preocupas de si me hiciste más fuerte No me preocupas de si me hiciste más fuerte No me preocupas de si me hiciste más fuerte No me preocupas de si me hiciste más fuerte ¡Gracias!